... ¿Viste cómo viene? Mira, 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 mira Orillas, porque no se los lleva Orillas, porque no se los lleva ¡Métete! Mira, mira Orillas, cabrón, métete ¡Métete! 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 Mira, todo se los lleva ¡Ay! ¿Pero cómo se despejó a escuchar cuando ya venía? ¡Sí! Mira, ella lleva al cerro ¿Y la va hasta allá? Mira, ella va Nunca había sentido un remolino Pero ese no es el remolino ¿Qué es tú, Pepe? ¿Eh? ¿Eh? ¿No es un remolino eso? Sí, es remolino ¡Métete! 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 Se escapó Sí Mira, también a los vivos ¡Métete! ¡Métete! ¿Está venida? No es cierto Estuvo chido el remolino No, pero viste cómo se venía viendo La basura, la basura es loco Aquí venía cerca ¿Cómo hizo...? ¡Métete! Estuvo chido Acaso, su cuerpo se quiera Ahora le cuento, dice Como... Ayer que venimos en el autobús Hicieron un documental ¿Ahorita que dijiste que qué era eso? No ¿Nunca desaparece? No Un día se pasen unos lechorros ¿Y ahora? ¿Ahorita venimos en el remolino? Hasta debo basura ¡Métete! Dejó que no me hace esos besos ¿Qué? ¿Usted sabe? ¿Ahora sí? ¿Sú? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Sí? 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 ¿Si? ¿Sí? ¡Búntale! ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú? El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre es el aire. El primero que hoy se hambre. El primero que hoy se hambre es el aire.